El suelo es un cuerpo complejo, natural, que se forma en la dinámica de la propia naturaleza y de una manera muy simple, diríamos que es la piel de la tierra. Entonces funciona como una capa exterior, como si fuera la piel humana. Una capa exterior que tiene unas funciones, como dije, complejas y que permite la vida. No es un cuerpo viviente con cromosoma y tal, sino permite la vida. Dentro de ello está la mayor biodiversidad del mundo. Es decir, en cada gramo de suelo puede existir más que la población humana. En individuos que no saben, pero que están ahí haciendo sus funciones. Entonces es un cuerpo complejo, natural y que permite la vida de la tierra.